Hola a todos, como me han gustado hacerme el caso de este video, voy a poner mi top 15 personajes favoritos de Dragon Ball Empezamos con Boo, Yamcha, Pan, Piccolo, Mr. Satan, Krilin, Chichi, Bills, Miguel, Vegetta Y ahora toca el top 5 con el quinto puesto Androide 17 Puesto Kuku 4, Gohan Puesto 3 con la medalla de bronce, Goku Luego con el puesto número 2, la plata, Bulma Y mi personaje favorito con la medalla de oro, la ganadora absoluta es Androide 18 Bueno, hasta aquí el video de hoy, recuerda suscribiros a donde cuesta un poco más